Bien, ya estoy muy contenta de poderlo saludar de nueva cuenta en vivo a través de, bueno, pues de esta nueva modalidad de los enlaces justamente ahora a través de Zoom. Me da mucho gusto saludar y particularmente a David porque mi último viaje, la última vez que yo me subí a un avión fue en enero a la Ciudad de México justamente para estar en la presentación del disco de mi invitado el día de hoy. David Bisbal, ¿cómo estás, David? Hola, te mando un beso muy fuerte. Realmente fíjate que lo que vivimos en aquel mes de enero en la Ciudad de México fue muy especial y jamás pensamos que lo que venía después era tan terrible, ¿no? Recién salimos con un disco en tus planes de México. Recuerdo que me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Nueva York y a Miami donde también pude hacer algún showcase y me lo pasé muy bien. Pero después cuando volví a España pues todo se encerró y la pandemia pues nos agarró a todos por sorpresa. Y bueno, no hemos parado de hacer una estrategia diferente a través de las redes sociales, como tú bien has dicho antes, una nueva modalidad. Y para estar cerca sobre todo de la gente y no tener que cancelar nuestros trabajos. Claro, no se podía viajar, pero sí hicimos otro tipo de estrategia. Y así fue como nació, pues, Si tú la quieres, donde la gente nos mandó un montón de vídeos e hicimos un videoclip casero precioso. Y después de todos estos meses, también es verdad que nos inventamos una gira muy pequeña. Una gira humilde, pero llena de esperanza, porque la verdad que sinceramente lo hice por dar un poco de esperanza a la gente y sobre todo por mis músicos, mis técnicos, la gente que no se quedara pues sin ese trabajo y sin la música, que es necesaria para muchos. Y de verdad, contentísimo de poder hablar contigo. A final de año ya por fin se acaba el año y esperemos que el 2021, pues bueno, sea bonito y mejor. David, a eso iba yo. Ese día, el 24 de enero, fue mi cumpleaños. Y me acuerdo que me diste un abrazo de cumpleaños. Me lo fui a pasar allá contigo a trabajar. Y lo disfruté mucho, disfruté mucho del show de este gran disco. Y hay un dicho que dice, ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. No imaginaba yo que iba a ser mi último viaje ese día de cumpleaños. Hoy con todo lo que ha pasado, la presentación de tu disco maravilloso. Y supongo que a ti también te cambiaron mucho los planes. ¿Qué es lo que te has replanteado en este momento, David? Sin imaginar, en aquel entonces presentando el disco. Y quedaron un par de cosas luego más por ahí, porque luego en marzo el mundo se paró. Y los planes nos cambiaron a todos. ¿Qué es lo que tú te has replanteado en este confinamiento? Bueno, de hecho, no paramos de trabajar con nuestros compañeros de Universal. Hicimos diferentes planes. Planes A, B, C y D. Porque realmente, y así tenemos todo, incluso para el 2021 tenemos diferentes planes, porque nunca se sabe, porque vivimos continuamente en una incertidumbre. Sinceramente, Cora. Pero lo importante de todo es que tenemos esperanza. Como te dije, cambiamos a una estrategia completamente diferente a través de las redes sociales. Hice un montón de conciertos, y sobre todo altruistas. Todos ellos eran benéficos para ayudar a la gente desde el sur de Latinoamérica. Hicimos los teletones en Argentina con la gente de UNICEF. Hicimos también muchos conciertos benéficos también en México, en Estados Unidos, incluso en mi país, en España, para ayudar un poco con la recolecta de material sanitario. En fin, fue muy bonito. La verdad que la gente se unió hoy en un momento muy difícil para todos. Y ahora no paramos de hacer reuniones, sobre todo para estar preparados. Nosotros tenemos todo muy bien ordenado, las colaboraciones, todo muy bien, las giras las trasladamos al 2021. Venías a Monterrey el primero, ¿verdad? El primero de octubre estabrías en Monterrey. Ya me han dicho en Auditorio Pabellón que esto ya quedó reagendado para finales del 21. Exactamente, exactamente. Concretamente, no me acuerdo si era en noviembre, pero tuvimos que reagendarlo todo. Lo importante es que no se han ido cancelando las cosas, sino que se han podido reubicar. Y eso también te da alegría. La gira íntima que me inventé en mi país fue bonita, fue diferente. Imagínate tener ahí a 500 personas, 600. La única manera de poder hacer esa gira y que fuese un poco también rentable para los promotores, pues era un poco ir sin producción. No fui ni con pantallas, solamente íbamos con cuatro músicos, con el staff justo y necesario, la gente que trasladaba a los equipos. Y me dio muchísima alegría poder hacerla y poder sentir que los músicos y la gente pudiera ver esos conciertos íntimos, por así decirlo. Aunque fuese muy pequeño, se sentía la gente de verdad. Es que eres un tremendo y gran artista, David, que con ese vocerrón no se necesita nada más. O sea, cuando un artista ostenta una voz y esa calidad interpretativa no necesita nada más. Has tenido el privilegio en estos 20 años de historia de grabar con grandes artistas, con Rihanna, con Alejandro Fernández, con nuestra querida Alicia Villarreal, con Pedro Fernández. Y hoy traes nuevo sencillo a lo que veía y quiero que tú me cuentes, porque estás en una reedición de Entre Tus Planes que sale el 11 de diciembre, me comenta la compañía. Sí, estoy contento porque después de un año difícil otra vez nos volvemos a reinventar. Es cierto que han pasado muchas cosas en este año con algunas colaboraciones. Por ejemplo, si tú la quieres, en el disco de enero, pues solamente existía una versión, pero ahora hay otra versión con mi compañera Itana, que me acompañó durante la cuarentena, hicimos un videoclip precioso y esa canción va a estar dentro de la reedición. Dentro de la reedición también va a estar mi nuevo sencillo, mi nuevo single con Carrie Underwood, que estoy muy feliz y muy contento porque siento que es la primera colaboración americana que no es un fudging y estoy feliz porque sinceramente ella ha sido no solamente una gran artista, sino una gran persona también. Ha querido cantar en nuestro idioma por ella misma que salió y los medios americanos, que yo me he dado cuenta ahora en estos días que han ido saliendo muchas notas, los medios de country, los medios de Estados Unidos, se han quedado muy contentos sabiendo que era la primera vez que escuchaban a Carrie Underwood cantando en nuestro idioma, en castellano. Y feliz, ese tema también va a estar dentro de la reedición del 11 de diciembre. Ok, sí, era lo que estaba viendo porque está el disco completo y me dicen que son cuatro temas más y supuse que, bueno, este era uno de ellos y aparte, bueno, es que es un discazo, es un lujo este disco. Y además, Cora, otra cosa que pude conseguir con mis compañeros es que el año pasado, justamente antes de viajar a México, en diciembre del 2019, pude hacer un DVD con televisión española cantando en vivo con la sinfónica de Radio Televisión Española y ahí invité a unos artistazos. Estaba Alejandro Fernández cantando conmigo, abriré la puerta, estuvo también conmigo Rafael, Jamie Colón también, tocando el piano, una versión preciosa, a Itana, a Cami de España, de Chile y he conseguido que ese DVD también se incluya dentro de esta revisión como también he conseguido que los audios de ese DVD en concreto se puedan escuchar a través de los streamings y de las plataformas digitales. Eres un privilegiado, el consentido de Dios, en lo que estoy escuchando, David, o sea, a 20 años de carrera, ¿tú te imaginaste todo esto aquel entonces cuando tenías 21 años, 22 años en Operación Triunfo? ¿Te imaginabas todo esto que iba a pasar? Porque me acuerdo de un consejo que te dio, creo que fue Mónica Naranjo, cuando salgan de aquí, chicos, lo primero que tienen que hacer es conseguirse un abogado musical y eso no te pasaba por la mente. Y la gente del programa así. Bueno, lo que sí es cierto es que en aquella primera edición todo era como muy nuevo para todo el mundo, ¿no? Y Mónica nos dio un consejo muy bueno. Pienso que es importante tener a alguien que siempre defienda tus valores para que tú puedas trabajar de la mejor manera, ¿no? Eso es normal y corriente. Entonces, bueno, la verdad que sí fue un consejo. Lo que sí es cierto es que yo nunca me imaginaba que me depararía el futuro. Empecé mi carrera con Vale Music y después pude firmar con Universal Music a cierto tiempo. Y claro, pues empecé mi trabajo en Latinoamérica. En Latinoamérica he trabajado un montón. Los países que me he trabajado, sin ninguna duda, ha sido Chile, Argentina y México. Y Estados Unidos, claro. Y ahí, bueno, ¿he hecho cuál cantidad de promociones? En México he cantado en la calle, en las ferias, en los palenques que me encanta. He tenido mi gira. He hecho mil festivales de radio en Monterrey. Y vos, imagínate, o sea, ¿cuántos festivales de radio he podido hacer? Conciertos grandes, pequeños, medianos. Yo qué sé. He ido a casi todos los estados de México y me encanta porque es un país que sinceramente, lo mismo que nos pasa a nosotros, que en España, que tenemos muy clara nuestra cultura, que nos gusta el fútbol, que nos gusta la gastronomía, nos gusta la cultura de la música, que tiene diferentes sonidos. El nuestro es la copla, el flamenco, ¿me entiendes? Y vosotros tenéis la música regio, la banda, el norteño, que es espectacular. Es tan distinto y parecido al mismo tiempo. Por lo tanto, me siento muy bien cada vez que voy a México, me siento como muy identificado, como un mexicano más. Y es un trabajo muy intenso el que has tenido a 20 años. Yo te noto satisfecho, contento, orgulloso de lo que has hecho, porque para ti hay prioridades y evidentemente tu prioridad es tu familia. Y un artista sacrifica mucho esta parte, sacrifica mucho la parte familiar. Hoy que estás en esta etapa de madurez, a 20 años, después de todo lo logrado y después de tanto trabajo, ¿por qué va David Bisbal en la música? Bueno, la música forma parte de mi vida y tengo un compromiso con mis compañeros, con Universal Music. Sinceramente, la música es muy dura cuando tienes que abandonar tu hogar. Tienes que viajar, tienes que hacer promociones en otros lugares, en otros países, pues es perfectamente entendible que es difícil dejar tu casa con tu familia, ¿no? Eso es para mí lo más duro. Claro. Después también te puedes organizar de la mejor manera, pero lo más duro es poder tener que dejar tu familia. Dicho esto, a mí mi familia es lo más grande que hay, es lo prioritario. Gracias a Dios, pues tengo una familia que me anima, que saben perfectamente que esta es mi profesión y que mi profesión además no es que todo sea duro, es que tienes cosas muy bonitas como los mensajes de la música y además compartirlo con un montón de gente en todos los países, encontrarte con cariño en todos los países. Yo lo que sí es cierto es que creo que un artista siempre debe trabajar con mucho respeto, pues tratar de ser lo más normal posible, tratar de hacer llegar a la gente que eres una persona normal y corriente, pero que trabajes en algo muy especial como es la música y ya está y simplemente vivirla con pasión y sobre todo con respeto, claro. Todo esto no te lo imaginabas a tus 41, tampoco te imaginabas o tú dime tener tres hijos a los 41 y te ves además como el hermano porque no pasan los años por ti, ¿cómo vas con la etapa de papá? Dios mío, bueno, cuando pienso que tengo tres hijos, ojo, digo tres hijos, Dios mío de mi vida. David, te lo digo porque yo tengo tres y Dios santo, son carísimos, oye, es una responsabilidad para toda la vida, no tenía ni una sola cana y tú te ves bien chavo y pareces el hermano también de ellos, ¿cómo vas? No, pero bueno, vamos a ver, o sea, yo me organizo muy bien, tengo la oportunidad de hacer deporte y esas cosas que no es que, no es que, recibo tus palabras con mucha alegría, por supuesto, muchísimas gracias, porque tú también te ves muy bien, pero lo que quiero decir es que es durísimo, sí, no le voy a mentir a la gente, sino, es maravilloso, por supuesto, es el mejor patrimonio que el ser humano puede tener en la familia, de luego, pero tener dos, vamos, en mi caso tengo dos niños muy pequeños y una hija pues casi ya preadolescente y la responsabilidad es máxima y tu tiempo es muy limitado, muy limitado, entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto es en tener la habilidad y la capacidad y la gana, la energía de poder compaginar tu trabajo con la responsabilidad de tu familia, porque aquí en la casa somos un equipo y tú me vas a entender mejor que nadie, pero sinceramente hay veces que es muy duro, es muy duro y hasta que los niños no crezcan un poquito no va a dejar de serlo, ¿no? Y lo van a entender, David, yo sé que tienes muchas entrevistas, ya tu compañía me dice que please, no sé qué, ya a mí me hubiera encantado como a todos seguramente desde acá, desde Monterrey y para la gente que la está viendo en el mundo, abrazarte, verte personalmente, espero que esto termine pronto y que pronto podamos volver a vernos. Esta industria es la que más tarde se va a recuperar a la hora de los shows que supongo que esta es la parte que tú también más extrañas. Si hoy tuvieras la oportunidad de tener la comunión con Dios seguro la tienes diario, ¿no? Y lo tuvieras frente a ti. ¿Tú qué le pedirías en este momento? ¿Cuál es la prioridad de David Bisbal, el hombre, el artista? Y con esto me gustaría despedir. Bueno, si tuviera la oportunidad de que Dios pudiera hacer un milagro sería en el 2021 pedirle que que pudiéramos olvidar el 2020 y que toda la gente pudiera recuperar todo lo que ha perdido, incluido lo que sabemos que no se puede recuperar, pero sí, me gustaría que la gente recuperara sus trabajos, sus puestos de trabajo, sus sueldos, sus empresas, lo que la la capacidad de de tener confianza, ¿me entiendes? Que todo va a salir bien. Eso es lo que me gustaría, que la gente del 2021 recuperara absolutamente todo lo que hemos perdido en el 2020. ¡Guau! Mira, piel chinita. Te abrazamos desde acá, desde Monterrey, de México y también a toda tu gente allá en España, que estás allá en España en este momento. Sí, estoy en Madrid y hace un frío ahora inmenso, está cambiando el tiempo muy fuerte, ya ha entrado el invierno e invierno y bueno, pues, pero también estamos como muy esperanzadores porque bueno, como sabéis, pues ya las vacunas parece que van a llegar muy pronto y eso nos da esperanza, por lo menos ya la luz ya es una realidad la que se ve al final del túnel, por lo tanto hay que esperar, hay que ser paciente y que dé resultado. Así es, pues gracias David por este tiempo y gracias por darte la oportunidad y por darnos esa también ilusión, esa esperanza, ese entretenimiento como artista a través de la música, de tus maravillosas letras. de tus maravillosas letras. ¡Gracias!